Creo que al inicio del año todos estamos súper motivados por cumplir todas las metas que nos hemos propuesto pero pasan unas semanas o unos meses y nos empieza a dar flojera así que en este video les voy a enseñar cómo podemos hacer para de verdad cumplir todo lo que queremos y así tener un glow up y hacer que este sea nuestro mejor año Vengo a confesarles que yo hace algunos años era de esas personas que todos los años nuevos decía este año voy a cambiar mi vida por completo, voy a ser una persona diferente, me voy a poner mil metas y todo eso lo voy a tener que cumplir en la primera semana de enero o si no he fallado entonces ya creo que todos sabemos cómo acaba eso, no acaba bien soy una de esas personas en recuperación y poco a poco estoy tratando de cambiar mi mentalidad así que si ustedes son como yo, aquí estamos en un espacio seguro donde podemos curar eso y lo que vamos a hacer es ponernos metas realistas y organizadas porque en este canal nos gusta la organización así que lo vamos a organizar por categorías, las categorías las eligen ustedes yo les voy a enseñar cuáles he puesto pero ya dependiendo de lo que ustedes quieren hacer no sé por qué muevo tanto mis manos cuando hablo dependiendo de lo que ustedes quieren hacer, elijan sus categorías vamos a agarrar un papel o lo que ustedes quieran y vamos a escribir ahí las categorías que ustedes quieran yo elegí vida personal, salud física y mental, énfasis en salud mental trabajo y finanzas y en cada una vamos a poner metas específicas que queremos lograr entonces por ejemplo, yo en vida personal puse encontrar un hobby que me guste invertir más tiempo en mis metas en salud física y mental pueden poner como cómo quieren mejorar ese aspecto por ejemplo, tener una buena rutina de ejercicio ir a terapia en la parte de trabajo pueden poner cómo quieren mejorar su trabajo o cómo pueden hacerlo más divertido en finanzas ya cada uno elige algo que yo quiero mejorar en ese aspecto es ahorrar de una forma más inteligente porque ya yo estoy en la edad en donde necesito estar ahorrando para mi futuro y en realidad creo que todos necesitamos ahorrar para nuestro futuro pero hay cierta edad en donde ya es más importante y me hubiera gustado hacerlo muchísimo antes honestamente me hubiera gustado hacerlo, no sé, desde los 17 pero ya, ni modo, pues ya pasó el tiempo y más vale tarde que nunca no estoy tarde, todavía yo me siento joven pero si alguno de ustedes es menor que yo les recomiendo muchísimo que empiecen a ahorrar ese es el consejo más grande que le diría a mi yo antiguo en realidad no es ese consejo le daría otros consejos pero sí, ahorrar desde una temprana edad es importante así que háganlo, me lo van a agradecer yo soy la peor dando ese consejo porque yo siempre digo sí, voy a ahorrar para mi futuro y en realidad sí ahorro, pero también gasto en cosas innecesarias que luego digo ¿cuál fue la necesidad de...? ¿cuál fue? pero bueno, el día es un balance y hay que disfrutar porque si no, no tiene sentido no tiene sentido vamos a hablar de uno de mis temas favoritos y algo que no tengo, salud mental si bien yo no soy la persona con mayor estabilidad mental me encanta hablar de ese tema así que si es que puedo ayudar aunque sea a una persona hablando sobre mis experiencias y sobre lo que he aprendido con todo el tiempo que he estado en terapia yo siento que ya cumplí mi deber así que voy a hablar de esto porque es un tema que me apasiona así que soporten algo que yo considero súper importante cuando se trata de salud mental es empezar a priorizarnos eso es algo que yo casi nunca hago y he tenido que aprenderlo a la mala en terapia porque normalmente suelo priorizar otras cosas que no soy yo y me he dado cuenta que eso me hace mucho daño entonces yo por experiencia vengo a decirles empiecen a priorizarse prioriza tu salud física y mental prioriza tus metas, tus hobbies todo lo que te haga a ti crecer como persona eso tiene que ser tu prioridad porque al final la persona más importante para ti tienes que ser tú yo sé que suena súper cliché pero es una de las lecciones más importantes que he aprendido en terapia y bueno, nos tenemos que priorizar porque esta es nuestra vida y nadie va a venir a salvarnos tu salud mental depende solo de ti así que anda a terapia si puedes el proceso de sanar es mucho más llevadero si lo haces de la mano con alguien profesional pero si es que no tienes la oportunidad de ir a terapia puedes hablarlo con alguien con un amigo, con una amiga o con algún familiar para que puedas desahogarte porque a veces simplemente hablar de lo que te está molestando ayuda un montón así te aconsejen o no el simple hecho de saber que alguien te está escuchando y que no está sola o que no está solo ayuda un montón así que si pueden comérselo con alguien porque no están solos y a veces en los momentos en donde nuestra salud mental no está tan bien creo que una de las cosas que más nos afecta es sentir que estamos solos que nadie nos entiende que nadie está pasando por lo que estamos pasando y que vamos a estar tristes toda la vida y ese no es un pensamiento lógico porque al final ninguna emoción dura para siempre ninguna situación dura para siempre y conversarlo con alguien que está fuera de la situación y que lo puede ver como de una forma más imparcial nos ayuda a darnos cuenta que nosotros al estar tan metidos en la situación no vemos más allá de eso todos lo vemos como que está todo mal no hay nada que lo pueda solucionar y nos cerramos en eso y entonces al estar con las emociones tan altas no podemos pensar de forma lógica pero si lo hablamos con alguien que está fuera de la situación podemos ver otro punto de vista y ahí nos podemos dar cuenta que nosotros nos estamos nublando porque nos estamos sintiendo mal y es normal es lo más normal del mundo es lo más válido así que si es que pueden conversarlo con alguien yo se los recomiendo un montón y si es que no tienen con quien hablarlo simplemente agarren un cuaderno y escriban todo lo que está pasando por su mente y ahí también se van a dar cuenta que todo lo que está en su cabeza son solo pensamientos que por la ansiedad o la tristeza que pueden estar sintiendo todo es mucho peor en nuestra cabeza de lo que es en la vida real no te tomes la vida tan en serio y empieza a disfrutarla más disfruta los momentos pequeños porque creo que eso es lo que más nos acordamos y lo que terminamos recordando con nostalgia esos momentos donde no sé estás con tus amigos matándote de la risa o cuando pasas tiempo con tu mascota o escuchas tus canciones favoritas siento que a veces no somos conscientes de lo rápido que se pasa la vida y la cantidad de tiempo que la pasamos haciendo cosas que en verdad no nos llenan yo sé que es parte de la vida que tengamos que hacer cosas que no son tan divertidas que digamos como no sé trabajar, estudiar, etcétera yo sé que eso es necesario pero también es importante que tengamos un balance y que nos demos tiempo para hacer las cosas que de verdad nos gustan no dejemos eso para después porque la vida es ahorita y así como priorizas tus estudios o tu trabajo es igual de importante priorizar otras cosas que te traen felicidad lo siguiente que vamos a hacer va a sonar un poco raro pero les juro que es una de las cosas que más ayuda y es practicar la actitud por las cosas que aún no hemos logrado este es un ejercicio de manifestación de un libro de Joe Dispenza que básicamente te dice que agarres un cuaderno y empieces a escribir como si yo hubieras logrado todas las metas que te has propuesto y que empieces a agradecer eso por ejemplo si una de tus metas es viajar más seguido pero aún no has tenido la oportunidad de hacerlo puedes escribir algo como me siento tan agradecida de poder viajar a X lugares me siento muy feliz de poder visitar todos los lugares que siempre he soñado cosas así y empiezas a agradecer todo eso con detalles y vas a ver que te vas a sentir súper bien y entras como en esa mentalidad de que todo lo que quieres en verdad está disponible para ti y que si te lo propones lo puedes lograr lo siguiente no sabía si hablarlo pero creo que sí es importante va a sonar un poco como que no tiene sentido pero algo que yo suelo hacer un montón es preguntarme qué es lo que quiero hacer ahorita y qué es lo que pienso que yo en un futuro cuando esté vieja a punto de morirme me hubiera gustado hacer en este preciso momento no sé si me dejo entender porque es una cosa extraña que no sé por qué pienso eso pero por ejemplo cuando estoy entre dos opciones y digo como no sé cuál de las dos tomar pienso ya yo en un futuro cuando esté a punto de morirme qué decisión me hubiera gustado tomar entonces lo voy a poner en un ejemplo como que algo súper simple y algo bien insignificante pero hay muchas veces en donde yo he priorizado hacer ejercicio versus pasar tiempo con las personas que yo quiero mucho y luego me he arrepentido porque digo como que ¿por qué prioricé pasar una hora haciendo ejercicio cuando pude haber salido con mis amigas cuando ese era el único momento que ellas podían salir y yo dije no, no puedo ir porque tengo que priorizar hacer ejercicio pensé como en un futuro cuando yo esté a punto de morir me voy a pensar pucho hubiera pasado ese tiempo con mis amigas en vez de haber priorizado hacer ejercicio cuando lo pude haber hecho al día siguiente o sea obviamente igual hay que priorizar nuestra salud física y mental pero me refiero a como tener un balance de las cosas y de vez en cuando pensar como en un futuro qué decisión me hubiera gustado tomar o no sé para todos los que son workaholics que están obsesionados con la idea de trabajar lo más posible para cumplir todas las metas que nos proponemos para esas personas que el trabajo lo ponen como una prioridad demasiado alta piensen en un futuro cuando estén a punto de morir van a pensar qué bueno que pasé la mayoría de mis días trabajando en vez de salir con mis amigos pasar tiempo con mi familia pasar tiempo con mis mascotas voy a preferir haber trabajado tanto o voy a haber preferido tener un balance en donde trabaje sí lo que necesito trabajar pero al mismo tiempo cuando tenga tiempo libre aprovechar eso para pasarlo con la gente que yo más quiero para mí al menos lo más importante es pasar tiempo con las personas que yo quiero porque eso es lo que siento que a mí me trae como felicidad genuina no sé entonces yo estoy tratando de tener un balance y priorizar también bastante el tiempo que paso con mis amigos que paso con mi hermana porque siento que al final para mí eso es lo más importante pero ya bueno eso es un life hack un tip que pueden utilizar cuando no saben qué decisión tomar piensen qué es lo que le va a beneficiar más a mi yo del futuro qué es lo que mi yo a punto de morir hubiera deseado hacer si pudiera retroceder el tiempo no sé si tiene sentido pero les juro que a mí eso me ayuda van a pensar que estoy como y bueno eso es todo y bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado si se han quedado desde el punto del video comenten esto se me oís y en los comentarios cuéntenme qué otros videos quieren ver porque ya no tengo ideas ya no sé qué hacer así que por favor ayúdenme y bueno espero que estén teniendo un bonito día yo ahorita siento bastante como energía ansiedad y cansancio al mismo tiempo no sé pero espero que ustedes estén teniendo un mejor día que yo los quiero mucho muchas gracias por ver el video y ya nos vemos en el próximo chao basta basta de estupideces miren esto miren esto ay dios ¿qué es esto? bueno qué mierda es la mil metas que son un poco creo que no se nota que no me gusta grabar cuando hay gente en mi casa porque siento que me están escuchando y me pone nerviosa y cada que escucho pasos digo como que bueno me tengo que ver callada unos años creo que leer el libro de autoayuda me ayudaría y no 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 Gracias por ver el video.